Hola, suscríbete a mi canal, dale like y no olvides apretar la campanita para más contenido. El día de hoy vamos a hacer una casa rápido para que no los agarres la noche. Vamos a agarrar muchos troncos para hacer madera. Un saludo para mi amiga María Chungara. Uno para Bob Bastien. Para mi amigo Carax. Uno para el viajero. Para Tito Venturas. Y un saludo para Ozon Riex. De la madera se hacen palitos y de los palitos se pueden hacer antorchas o más cosas. Cuando inicias el juego donde hay nieve, hay que buscar un lugar donde no haya nieve. Y si no puede, elimina la partida e inicia otra donde no haya nieve. Porque donde hay nieve cuesta mucho sobrevivir, más que todo por el tipo de ropa. Porque a veces no trae ropa. Ocupamos hacer una casa rápido para que no los agarre la lluvia. O no los agarre la noche. Para que no se los termine la noche. O si no, no podemos construir y se los meten los dos. O les da mucho frío. Para yo poder ver en la noche. O para yo saber que es de mañana. Por eso es que yo pongo muchas hojas para darme cuenta de donde yo estoy. O pongo arena. En vez de... Bueno, cuando yo ya transformo para una puerta. O para yo poder ver también. Yo uso arena. También la uso de puerta, la arena. Y pues a veces la usamos para vidrio. Ya transformada en la cocina. Puedo usar la arena a la tierra porque es más fácil de recoger. Reviso que no hayan huecos o algún lugar para que un animal se meta. Vamos a hacer una mesa y unos palitos. Si se lo deja presionado, se puede usar de uno en uno y así es más fácil. Pero tiene que estar marcado en rojo porque si está... Pues marcado igual no sirve. Y dormimos pues el muñeco para que sea más fácil porque de noche no se ve. Y aquí ponemos la mesita para que se me haga más fácil hacer las herramientas. Esta piedra se llama limonita en español. Voy a ver si sirve para ser una herramienta para poder picar piedras. Nunca he intentado hacerla con esta. Pero vamos a ver si sirve. Pero estoy viendo que no sirve. Entonces vamos a buscar bajo tierra a ver si encuentro. Cerramos para que no se me meta ningún animal y no llegue en la noche o en el día a comerme. Y escarpamos hacia abajo para poder buscar la roca. Esta roca se encuentra en cualquier lado, bajo tierra o en las montañas. Nos sirve para hacer herramientas o para hacer el horno. Como nos cuesta romper mucho el material, entonces por eso es que vamos a hacer unas herramientas. Aquí vemos que ese material sí sirve. Y con este se nos facilita el trabajo de romperlo. Vamos a escarbar para buscar más material y hacer la casa más grande. Y además tenemos que buscar carbón. No sé cómo se diga en cada país, pero se escribe Cablestone. Con eso vamos a hacer un horno para poder calentar toda la comida y que no se nos joda. Lo que estaba viendo es que cuando uno deja la comida en el horno, no se jode, ni se pone verde y se deja guardada con más tiempo. Como no se ve absolutamente nada, tengo que hacer un tragaluz. Ahorita les voy a explicar cómo se hace eso. Ahorita les voy a explicar cómo se hace eso. Vamos a hacer una lanza para buscar alimento y para no morirme de hambre. Hoy es mi idea de suerte. Tenemos que ser listos con el machete y la lanza. Por el día de hoy venía como tocadillo el animal porque estaba muy débil Porque ellos lo matan muy fácilmente Y les voy a enseñar cómo se hace un tragaluz El tragaluz lo sirve para cuando no haya luz o no los llegue luz Hay que hacerlo alto para que los animales no se metan Y también calcular dónde estamos cavando en la parte de abajo Y como veo lo calculamos bien donde yo estaba haciendo mi huequito Y donde hice el tragaluz Buscamos, buscamos, buscamos carbón Pero todavía no encontramos ¡Qué bueno! Me encontré una mina y mucho Mucho, 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 mucho Y también me encontré cobre Para hacer herramientas y baldes Voy a marcarlo para saber dónde es y que no se me pierda el lugar Ahora sí ya puedo cocinar la carne Y alimentarme Y hay que hacer esto para poder calentar el cobre Y hacer un balde Y hacer un balde Ahora voy a ir a traer agua Uy, no, 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 no Está anocheciendo y vea qué montón de lobos Mejor voy a dormir el muñequito Y les voy a enseñar algo extra Que pues me encontré No hace falta mucho Buscar carbón También hojas De árboles O zacate Pero en mucha cantidad Para poder usar el horno Vamos a intentar cazar Para eso usamos la lanza Y la apuntamos bien arriba Pero es que yo soy muy mala Usando la lanza Entonces yo fallé Recogemos agua Para poder cocinar los huevos O también para cocinar las calabazas Los huevos Y la paso de cocinar la lluvia Y ya podemos hacer vidrio para poder ver para afuera. Gracias por ver el video. Pero ahí no lo sirve, entonces los vamos a quitar porque o si no me tapa la luz. Si te gustó el video, comenta, dale like, aprieta la campanita para más contenido. Y si quieres que te salude, entonces déjame un comentario diciéndome eso. Y si quieres compartir, te agradezco más.